...de noche, noche, noche... Sí. Dialogamos con Emma Alonso, docente, vecina tranquerense. Pero vamos a hacer un poquito de historia y aclarar eso de tranquerense por adopción, pienso yo. Bueno, sí, por adopción y con mucha alegría lo digo de que me siento tranquerense porque hace una cantidad de años que estoy en tranqueras. Tengo ya más años de tranquerense que de Argentina, porque soy de la Pampa, de la República Argentina. Pero desde hace muchos años estoy acá, así que pienso que mi patria es Uruguay y es tranqueras. Además de su trayectoria como docente, que nosotros jóvenes conocemos, el otro día con grata sorpresa nos enteramos que había tenido una incursión en el periodismo de la radio, en el departamento, en este caso Radio Internacional. Vamos a contarle un poquito a los televidentes cómo fue esa época. Bueno, sí, eso fue un poco de audacia, diría yo, de reporter, de reporter, no, de corresponsal, corresponsal de Red Internacional. Pero eso casi lo hice por una obligación y después me satisfizo mucho lo que hice, no sé si mal o bien, pero lo hice. Cabrerita, que yo no lo conocía en ese entonces, vino de la mano de una persona muy querida para nosotros que ya no está, Artemio Alves. Y me vi casi obligada en aceptar ese trabajo, que yo nunca lo había hecho. Pero después me resultó simpático, agradable hacerlo, más el contacto con Cabrerita. Y voy a agradecer el saludo que por televisión él me hizo, haciéndome acordar de aquellos tiempos de una época tan feliz de mi vida, de la juventud. ¿Con qué elementos técnicos contaba usted para hacer esa corresponsalía? ¿Había el grabador en la época, usaba el teléfono, la correspondencia? No, lo único que teníamos era el tren que pasaba todos los días, diariamente, y era el que yo casi, diariamente, enviaba correspondencia. Y si no, por teléfono también. Muchas veces lo hice, no, grabaciones nada, no había, no me acuerdo si se hablaba entonces de grabaciones. Pero sí por teléfono, por teléfono hice varias charlas con Cabrerita directamente, y me quedaba sumamente nerviosa cuando él me decía, empezamos a grabar. Y de esa época, lo que me quedó más grabado a mí fue la recaudación que se hizo para la construcción del monumento de Artigas en la plaza, que se estaba recaudando el bronce para hacerlo, y eso me puse en contacto varias veces con don Mario Brun, que era el encargado de todas estas tareas, y yo a la vez le pasaba las comunicaciones a Cabrerita. Antes de entrar a hablar de su tarea como docente en el Liceo de Tranqueras, que fue lo que más nosotros conocimos de su vida, vamos a contarlo un poquito a los televidentes sobre su tarea en la pintura, porque recién nos cerrábamos allí un cuadro muy lindo pintado en la pared de su casa, nos gustaría que nos contara al respecto. Bueno, la verdad que en pintura yo no he trabajado tanto como hubiera querido. En primer lugar porque por falta de tiempo, los materiales muy caros, pero algunos trabajos, toda mi familia, casi todos tienen algunos trabajos hechos por mí. Y el más grande, el más importante es este mural que tengo acá en casa. Pero me hubiera gustado dedicarle más tiempo a la pintura, la verdad que sí, porque es una cosa que, como muchos, es una cosa innata en mí, y que me hubiera gustado explotarla más. ¿Qué reflexión le hace a aquellos que fuimos sus alumnos y a los que hoy no son sus alumnos, pero son estudiantes, igual que lo fuimos nosotros? Usted como docente de dibujo en el Liceo de Tranqueras, después ocupando una dirección en otro departamento, ¿cómo hace la retrospectiva de sus años como docente en el Liceo de Tranqueras? Bueno, a los alumnos le diría a todos, a cada uno de ellos, de que exploten sus condiciones innatas. Para lo que fuera, si es una cosa u otra, pero que hagan lo que les plazca. Y en dibujo, los años que yo dicté dibujo en el Liceo, me gustó mucho, me gustó mucho y descubrí grandes valores, grandes valores de muchachos que se inclinaban por el dibujo y hacían, la verdad, trabajos hermosos. De todos los muchachos, recuerdos muy agradables. Y sé que hay muchos que todavía, cuando se cuadra la oportunidad, me lo dicen, que aprovechan maestras que están trabajando y recuerdan muchas veces la enseñanza y que la aprovechan en la tarea de ellas ahora. No quiero ponernos en el compromiso de que recuerde a alguien en especial, pero ¿a quiénes o a qué grupos recuerda con cariño? Que estoy seguro que a todos, pero ¿qué recuerdos tiene para contarnos alguna anécdota en especial de su trayectoria de tantos años en el Liceo de Tranqueras? Bueno, si tendré, en 28 años que di dibujo acá en el Liceo, si tendré cantidad de anécdotas y de cosas que en este momento, no sé, se me escapan. Pero una de las cosas que, desde el principio, desde el primer año del Liceo, en 1956, que don Mario Brum era el director, nos reuníamos todos los meses para recabar ideas de unos y de otros de la marcha de los alumnos y me quedó grabada unas palabras de don Mario Brum con respecto a un alumno. Bueno, lo voy a nombrar porque, total, si él lo escucha, no sé si lo sabrá, pero no es nada desagradable. Era un muchacho que había venido de La Palma, Eduardo Borges. Y a Eduardo Borges de La Palma hablarle de francés, que era lo que dictaba don Mario Brum, me parece que a él le resultaría bastante difícil. Entonces don Mario Brum decía, todos los alumnos prestan atención, no sé, pero Borges dice, llega a la clase, deja la cara y se va. Era de las cosas que a nosotros nos resultaba, y además que nos dábamos perfectamente cuenta de que así era. Seguramente lo notario es interminable, pero esa historia está en cada uno de los tranquerenses de los que fuimos sus alumnos, ¿verdad? Pero ahora vamos a mirar un poquito al hoy y al mañana. Estamos a pocos días de inaugurar oficialmente un liceo que ya presta funciones con su edificio propio, flamante edificio. ¿Qué reflexión le merece este nuevo edificio, esta nueva época en la enseñanza secundaria en Tranqueras? Bueno, la verdad que el liceo para mí es muy querido. Muy querido porque lo vi desde antes de tener los pañales. Y de las satisfacciones de haber cursado el liceo, de haber pasado por el liceo, fue de que en alguna oportunidad haber visto entre el alumnado las caritas de mis sobrinos y de mi hija. Y después, en cuanto al edificio, era una cosa anhelada y soñada por siempre, por todos mis compañeros, por los colegas todos, y nunca sucedía, no venía. ¿Cuántas veces yo pensaba que en alguna oportunidad iba a tener un salón cómodo, con luz, buena comodidad para mis clases? Nunca las tuve. Pensé que mi hija, como alumna, la iba a tener. Tampoco se dio. Bueno, pero ahora es mi nieto el que está disfrutando esta hermosa comodidad del liceo nuevo. Y me siento muy feliz de que en algún pedacito del liceo debe de haber una partícula de lo poco que yo pude haber dejado que quede en el liceo. Junto con el liceo, toda Tranqueras está creciendo. Eso lo vemos todos los tranquerenses. ¿Usted cómo ve a Tranqueras con ese proyecto que anda por ahí, Tranqueras Ciudad? Hermoso, hermoso. Muchas veces yo lo había comentado y me había dado cuenta de que Tranqueras crecía y crecía. Es palpable todos los adelantos que tenemos, hasta el Canal 2. Esto es una de las cosas excepcionales que le suceden a Tranqueras. Pero todo se lo debemos a esta gente de Tranqueras, luchadora y muy merecedor que sea Tranqueras el que tenga todos estos adelantos y este progreso enorme que vemos que crece día a día. Yo me siento muy feliz de esto. Profesora Ema Alonso, para finalizar y para redondear un poco esta entrevista, le pedimos que usted haga una cosa que ya empezó a hacer, porque me quitó un poco la pregunta, y le iba a pedir justamente un saludo para Canal 2, un canal que desde el 7 de agosto es el Canal de Tranqueras. Bueno, sí. Es una cosa que me sale desde muy adentro del corazón. Felicitarlos a ustedes, a ustedes que son mis seis alumnos muy queridos y deseo que sigan así, sorprendiéndonos a cada instante con cosas nuevas y lindas. Y al Canal 2, mucho éxito. De esta manera, Actualidad Tranquerense por TV10 y Canal 2 Tranqueras, dialogamos con la profesora Ema Alonso.